A Piqué parece no importarle nada y está decidido a continuar su relación con Clara Chía. ¿Esto es moralmente correcto o no es correcto? El resto de la historia ya la sabemos, Clara y Piqué se modan juntos. A pesar de que sus hijos no estén de acuerdo con eso. Nueve de los internautas crucificaron el comportamiento tanto de Gerard Piqué como de su novia Clara Chía, pues aseguran que están jugando con fuego al provocar a Shakira al involucrar a sus hijos en su nuevo noviazgo. En el acuerdo de custodia que firmó Shakira y Gerard Piqué a principios de diciembre, en el que según medios españoles, existe una cláusula en la que obliga al exfutbolista a evitar encuentros entre los niños y su nueva pareja, Clara Chía Martí. Pero Piqué rompió ese acuerdo ya que la nueva pareja habría tenido una reunión secreta con los hijos de Shakira y sin duda puso furiosa a la cantante de Monotonía. Aunque el abogado de Gerard Piqué, Ramón Tamborero, negó en su momento que en el acuerdo existe una cláusula, anti Clara Chía, en la que supuestamente la joven tendría prohibido convivir con Sasa y Milan. Sin embargo, el exfutbolista habría roto el acuerdo y la pareja sostuvo una reunión en secreto, algo que finalmente llegó a los oídos de la artista, quien tras enterarse de esta convivencia, se puso furiosa con su expareja. Pero existen pruebas de que sí tuvieron una reunión prohibida en un evento privado, lo que puso furiosa a Shakira. La fuente captó a Clara Chía Martí en el lugar donde presuntamente no podía estar y es que se dice que se mantuvo escondida y tratando de estar en bajo perfil para que nadie la descubriera, pero no pasó mucho tiempo para que fuera fotografiada. De acuerdo con el Nacional de Cataluña, la barranquillera habría obligado a Gerard Piqué a separarse de Clara Chía Martí en Año Nuevo para evitar que sus hijos convivan con su nueva novia. Al no hacerlo y romper el acuerdo Shakira se vino con todo con nuevo tema con Bizarrap donde les quito la máscara a ambos y sus malas intenciones. Hoy Shakira ha recibido el apoyo de millones de fanáticos, mientras que para Gerard Piqué y su noviecita Clara Chía los han catalogado como unos diablos. Ya que es más aseguran que ella en su entorno laboral es simplemente una compañera de trabajo de Gerard Piqué. Pero todo cambia cuando la oscuridad llega. Y ahora sí los besos y caricias no faltan. De acuerdo con ambas periodistas, esta joven trabaja en Cosmos Global Holding SL que es la empresa del futbolista. Al parecer, ellos salen juntos cada vez más seguido. Y se muestran en público cada vez más que ellas creen que esta chica podría ser más especial de lo que muchos medios han mencionado. Con sus propias palabras las conductoras mencionaron, desconocemos la naturaleza de esta relación, pero sí sabemos que es lo suficientemente importante para el jugador como para que no se sepa quién es ella. Esto nos hace pensar que la relación sigue adelante. Además, sería más especial de lo que en un principio suponíamos. La distancia entre Shakira y Gerard Piqué es cada vez más amplia. Mientras ella sigue cosechando éxitos musicales, el jugador del Barcelona sigue estrechando su gran amistad con esta chica. Las conductoras de Mamarazzi agregaron que esta joven también acudió con Piqué a Dubái. Por cuestiones de negocios. Además, es importante recalcar que cuando ellos viajaron en avión, lo hicieron en la sección de business, y no lo hicieron en un avión privado. Por lo que hubo muchas personas que probablemente los vieron ahí, pero hasta la fecha aún no ha salido ninguna foto de esta joven. Al menos donde la veamos muy clara y nítida junto con Gerard Piqué. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.